Hola, normalmente cuando las series, películas, animaciones o lo que sea que tenga un éxito moderado tiende a tener su contraparte muy esperada de videojuego. Obviamente que lo de muy esperado es algo sarcástico, pero ¿saben lo que sí de verdad es muy esperado? Este momento sponsor con que querés editar pero no tenés ganas de gastar tu preciado tiempo o lo que vale un programa de edición profesional, no te preocupes porque para eso está Filmora 9. Todavía no sabemos qué pasó con los anteriores 8, ¿no? Filmora es un programa de edición de videos para gente que no entiende un carajo de la edición de video. Tiene un montón de efectos para que pongas efectos, hagas fancams coreanas o lo que sea que vayas a hacer. Literalmente que lo único que tenés que hacer es arrastrar un efecto del video al video que quieras ponérselo y listo. O si también querés usar un chroma key, ¡pumba! Listo, ya está, te compraste el StarTech Park de YouTuber Yankee. Hablando en serio, si no tenés tiempo y querés editar lo más rápido y bonito posible, te va a venir genial porque es muy intuitivo. Así que ya sabés que para descargártelo tenés que entrar al link acá abajo en la descripción. Así que muchísimas gracias a Filmora por patrocinar esta parte del video y dejarme comer polenta este mes. Qué rica la polenta, ¿no? Volviendo al video y dejando a este bastardo tranquilo de lado, Cuando cualquier tipo de cosa tiene éxito, es normal que se haga un producto enorme del mismo y que sea bastante dudosa la calidad porque está hecho a los apurones y justamente en los juegos no son una excepción. Por eso tenemos juegos muy especiales como los de PlayStation 2 en donde el 90% de estos juegos que estaban inspirados en películas terminaban siendo una basofia. Igualmente, seamos sinceros, el problema no estaba específicamente ahí. Después de todo, ¿quién no tenía la PlayStation 2 chipiadísima hasta el ojete? Y compraba tres juegos por 15 pesos. ¡15 pesos! ¡Tres juegos! ¿Cuántos están los juegos de PlayStation 4? Ah, y acá déjeme decirle algo a la persona que era tan primermundista que tenía la PlayStation 2 original. Capo, acercate un poquito. No, no te voy a pegar, no te voy a pegar. ¿Podés ser más put? Volviendo a lo que estábamos hablando, los juegos inspirados en alguna obra exitosa siempre terminan siendo un desastre. Igualmente, también vamos a darle el hecho de que pasaba al revés. Juegos que se hacían series. Y ahí tenemos el hermoso hijo bastardo de Mario. ¡Qué bonito! Justamente en el año 2003 llegó un juego de la mano de Radical Entertainment. ¡Oh, ese inglés, guacho! Que lo iba a cambiar todo para la franquicia. ¿Y quiénes son la gente de Entretenimiento Radical? Bueno, ¿se acuerdan de este juego? O este juego, o mejor dicho, a ver si se le refresca, ¿el mejor Crash Bandicoot de la historia? ¿Ahora se acuerdan? Sí, así es, esas gente son. Entonces, así fue como los Simpsons Hit and Run renovaron el ambiente trayendo algo sumamente original de lo que se venía haciendo. Claramente no. En realidad, el cambio y el que inspiró a los Simpsons Hit and Run no fue nada más ni nada menos que los Simpsons Road Rage. Que estaba inspirado, obviamente, como no, en otro juego que se llamaba Crazy Taxi. Pero este juego, el Road Rage, sirvió de base, muy de base, para que justamente venga unos años después el Simpsons Hit and Run y haga exactamente lo mismo que GTA 3 había hecho. Es básicamente el GTA Family Friendly. Y digo lo de Family Friendly porque a mí de chiquito no me dejaban jugar al gran robador de autos, pero sí a este juego. Y la esencia que mantiene era básicamente lo mismo. El tema estaba en cómo se mostraban las cosas. Mientras que en uno ibas y matabas a cuál cosa se te acercara, acá se atropellabas a un peatón, se levantaba y listo, salimo. Hit and Run es algo que automáticamente te transporta a épocas donde la memory card no andaba. La pantalla esta era básicamente el demonio en persona y que se te raye el disco muchísimo. Entonces, ¿cómo un juego como este no va a producir nostalgia en millones de personas? Metiéndonos un poco en este juego y para las personas que no lo conozcan, vengan, siéntense que Jota les va a contar una historia muy bonita. Este juego era literalmente un fanservice completo, todo desde los trajes que podías usar hasta los autos que salían en la serie. Y miren, yo no era ningún tipo de fan de Los Simpsons, ni siquiera lo miraba en esa época. Pero el afán que te despertaba el juego por querer ir y buscar cualquier coleccionable de mierda que ande dando vuelta era impresionante. Obviamente que también hay que ubicarnos en la época, 2003. Fue justamente un auge impresionante de Los Simpsons con temporadas como la 15 y fue la primera mitad de la serie que casi todo el mundo amó. Así que, ¿qué pasa cuando algo se vuelve famoso y la gente lo ama? Sí, salen productos de todo tipo. Desde chocolates hasta peluches y gentes haciendo TikToks. Ah, ah no, es verdad que en 2003 no existía TikToks. Qué tarado. Pero para que se entienda, era patear una piedra y que básicamente aparecían 30 productos de un papá maltratando a su hijo. Qué buenos tiempos. Y sé que la mayoría de la gente no va a recordar esto, básicamente, porque yo tampoco. Más que nada porque recién en el año 2008, sí, 8 años después de la salida de la PlayStation 2, pude probar este juego. Así que esto convierte a todo lo que estuve contando hasta este momento en experiencias que vivieron otras personas. ¿Por qué no nací antes la puta madre? Aunque acá sí que hay que volver a algo. Y es que mucha gente cree que el GTA de los Simpsons es el mejor juego de los Simpsons. Por un lado sé que yo pienso exactamente igual, pero por otro lado sé que hay un juego de la PlayStation 3 que es bastante bueno. Aunque esto está en decisión de cada uno de decir cuál les parece mejor, yo nunca les voy a imponer qué tienen que pensar. ¡No! ¡Omiro machista! ¿Qué haces, chinchulín? Hay gente que toma este Hit and Run como un juego sobrevalorado. Y la verdad que no es tan así. Es un juego que no está nada mal por lo que significa para la serie. Y recordemos que a partir de ese juego hasta el 2007, todos los otros juegos que hicieron fueron una mierda, y los de hoy en día también son una mierda. Pero sí, tampoco voy a negar que era un juego bastante repetitivo. Las misiones casi siempre te pedían llevar una cosa de un lado a otro, competir en carreras, competir en carreras con tiempo, o buscar algo que algún personaje perdió. Y eso no me malinterpreten, no estaba nada mal ir a buscar algo que se le pierda a Ned Flanders. Pero cuando a Ned Flanders se le pierde por cuarta vez la máquina de cortar CPD, la concha de tu madre. Y esto sin hablar de los bugs. Es un juego donde es lo más fácil poder perder el control en los autos, que podés traspasar paredes o mil y un bugs que son graciosos de ver siempre y cuando no te toquen mientras vos estás jugando. Si no, no es gracioso. Por supuesto que dejando a un lado a todos ese tipo de problemas que tiene, podemos encontrar lo más rescatable de este juego. Y es que se hizo por y para la serie. Tiene referencias a episodios a cada momento. Siempre está presente la sensación de que estás conviviendo con un padre borracho, un pibe hiperactivo, una mamá sumisa y una hermana con problemas de sociabilización. Y... Ah, Maggie. Una asesina en serie. Y me parece a mí que un juego que esté basado de tal manera en su propia serie significa mucho porque... ¿Cuántos juegos hemos visto que están inspirados en series y terminan siendo juegos malos, aburridos y hasta a veces lo único que comparten con la serie es el nombre del título? Por eso que este juego haya salido hace más de 17 años y sea tan fiel a lo que representan los Simpsons es algo que no fue planeado porque sí, sino que hay una lógica bastante obvia y fue darle en su momento lo que los fans querían ver de la franquicia. Y también hay que ubicarnos en ese año 2003 y que hace dos años atrás GTA 3 había renovado toda la estética que tenía hasta el momento el videojuego. Ese cambio de dejar de usar la cámara isométrica a ser un juego que usaba la tercera persona significó y fue sumamente importante para lo que hoy vemos en día. Por eso es obvio que cuando salió GTA 3 y vio que fueron un éxito en ventas trataban de copiarse muchísimo del juego pero una copia siempre es mejor si es una parodia de eso. Más si es paródica y encima de todo es sobre una serie que estaba en su pleno auge. Tenés que hacer las cosas muy mal como para que no resulte bien esto. Para mí lo que pasó con Hit and Run es que justamente este juego abrió de alguna que otra manera el debate a si está bien que juegos se copren de otros juegos para desarrollar su propio contenido. Y miren, acá yo tengo una opinión y es que ojalá que todas las series que se intentan trasladar a los videojuegos sean como Hit and Run. Quitando los bugs, por favor los bugs. Pero es que muy rara vez encontramos una parodia de un juego adaptándola a su propio universo y que funcione tan bien. Lo que significa que si rara vez funciona esto de inspirarse en otra franquicia es porque no es nada fácil hacerlo. Si no todas las series o películas que saldrían y se adaptarían al universo del videojuego básicamente copiarían el género que esté de moda y listo, éxito. Dejando a un lado a eso donde cada uno va a tener su opinión seguramente lo que sí creo que vamos a estar todos de acuerdo es que el juego supo manejar muy bien su vejez. Digo, no es un juego que haya quedado obsoleto ni muchísimo menos, es más. Ir, bajártelo y jugarlo hoy en día es perfectamente posible. No se siente tanto la diferencia de casi 17 años que tiene este producto. Al contrario, la comunidad que tiene este juego es enorme y tratan de mantenerlo lo más vivo posible desde creando misiones nuevas poder hacer una carrera en el inodoro gigante hasta corregir bugs y vayas a ver cuántas cosas más. Por eso y justamente como cualquier juego viejo que tiene una comunidad activa significa que hoy en día tener un remake de este juego es algo casi necesario para ciertos fans. Yo creo que el día que una empresa se avive en hacer un remake de este juego va a estar nadando en dólares, literalmente. No importa si le meten 300 DLCs al traje de Homero en la bañera o como sea ¿Se imaginan poder jugar a este juego con Ray Tracing? Que totalmente innecesariamente bonito. Más allá de la broma creo que sí que hay mucha gente que quiere un remake de estos juegos. Sobre todo yo pienso que la gente quiere tres remakes de la PlayStation 2. El primero es el Budokai Tengaichi 3 indiscutible. El segundo es el Mortal Kombat Shaolin Monks si nunca jugaste a ese juego lamento decirte que sos trolo. Y tercero el Simpsons Hit the Run porque es el mejor juego de los Simpsons. ¿Estamos todos de acuerdo en eso, no? Perfecto. Así que gente hasta acá el final del video voy a hacer esta parte rápida y nada más voy a decir suscríbete y listo. Ya, poné la música que a todos les gustan. Dale, dale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!